Música Ahora mirá que loco, yo leía, mucho Y después me disfracé Como mi carencia era tan fuerte, yo me maquillaba Como loca Me puse una máscara, a mi no me pasa nada Entonces me era muy importante Ser muy linda Porque yo necesitaba que el mundo me dijera Todo el tiempo Que yo era muy linda Porque yo que necesitaba escuchar, que me quieran Entonces cuando me decían Que linda, yo que traducía Me aceptan y me quieren Todo lo que yo no tenía Por la situación que había vivido, lo buscaba afuera Entonces esto, el buscar afuera Y lo llevo a las mujeres Nosotras en general Cuando buscamos parecernos al afuera Dejo de conectarme conmigo ¿Qué hice? Me enamoré del espejo No, o sea, no debo, fíjate lo que es De enamoré del espejo ¿Y qué quiere decir enamorarse el espejo? Claro, no es casual que yo entrara en la moda Yo estaba estudiando psicopedagogía Claro Me descubre la dueña de una boutique Una de las mejores de Buenos Aires en aquel momento Y me dice Bueno, te lo hago corto, pues larguísimo el cuento Te espero para la prueba, el desfile, bla, bla, bla Yo, desfilar, no sabía Yo bailaba desde los cinco años O sea, tenía mucha Ya clásico, tenía mi eje Bueno, nunca nadie me enseñó a caminar Nunca nada Hago el desfile Al muy poco tiempo Como buena hija de Europeo Yo tenía clarísimo dónde quería llegar Dije, bueno, yo estoy acá Yo hasta que no llegue ahí, no paro Muy bien ¿Pero qué hice? Me enamoré del espejo Entonces yo necesitaba que todo el mundo me dijera Qué mona, qué bárbara, qué bien desfila Qué bien esto, qué lo otro De vuelta La necesidad de llenar el vacío Pero vuelvo a los libros ¿Por qué fui buena desfilando? Y mirá cuál era mi estrategia al desfilar Yo no lo sabía hasta muchos años después de dejar la carrera Cuando yo pasaba este vestido Y me miraba el último chequeo del espejo ese grande Antes de salir a la pasarela Yo me miraba Y automáticamente me venía un personaje De uno de los libros que yo había leído Por eso que mi pasada por la pasarela Siempre fue como muy creativa para mí Por eso yo amé la pasarela Yo amé la moda Profundamente Y por eso formé Tan buenas modelos también Porque supe transmitirles esto Por eso me gusta trabajar con las mujeres Porque esto después lo adapté A las no modelos y a todas las edades Y hoy sé enseñarle a una mujer Cómo llevar la ropa Porque no tiene que ver con si es alta Si es flaca, si tiene un kilo de más Si no la tiene Si tiene ruguito, si no la tiene No importa nada Es su actitud Qué le pone Qué energía le pone Eso me gustó Una de las cosas que leía Que vos decías Lo que vos te decían En realidad Que terminaste como No sé si odiando Pero en realidad Reemplazando la palabra linda Por otra palabra que es Ser interesante O que digan Qué mujer interesante Qué mujer Porque linda Que tu objetivo sea ser linda No hoy A ver, pensá Linda ¿Es tan importante ser linda? Linda No hay mujeres feas Feas son cuando te quedás ahí Y no pones en marcha Ninguna de las cosas Pero ser linda ¿Es tan relativo eso? No, pero aparte linda Es como un poquito light ¿No? Cuanto más linda Es cuando vos ves a una chica Joven y decís Wow, qué polenta que tiene Qué, qué Cómo se le nota Qué cara inteligente que tiene Porque se le percibe Que hace cosas Que está contenta Con lo que hace Esto no se compra ¿No? Esto hay que generarlo Creo que la clave Es lo que vos decías antes La actitud Y sí Y que no se compra También está bien claro Ni se compra Ni se opera Ni se copia Y que no tiene que ver Con la edad Y que no Digo ¿Por qué es tan difícil De entender en este mundo? Cada vez más Me parece Me atrevo a decir A lo mejor fuera de India Volvamos a Porque ¿Puedo dar un sable? Un sablocito Los que quieras Porque me parece A esta altura estoy así Porque Porque para mí Te pega Y con todo el respeto Y con todo el respeto Un señor Tinelli Me parece que comete Un gran error Yo creo que Tinelli Con el poder que tiene Y me parece bárbaro Como empresario Y lo felicito Pero me parece Que Marcelo Comete un error Baja una imagen femenina Muy cosificada Hoy en la Argentina Hay una imagen De la mujer Que si no tiene Lola Si cola Y si no muestra No es Y esto lo ven chicas Muy jóvenes Y lo ven las mamás Y las chicas Ya no saben Que es Una femineidad Bien entendida Y me parece Que un programa Tan mediático Y tan monopolizado Que aparte Se lo repiten Todos los otros programas Sus fragmentos Correspondientes Me parece Que es una Expulsión Es una Verdadera Repetición De una Mujer Cosificada En el medio Diariamente Y esto me parece Que es peligroso Porque esto Pesa Pesa Porque unos Quieras o no quieras Prendes la televisión Y en algún programa Algo de esto te baja ¿Cómo batallamos eso? Me parecería inteligente Que la televisión Pudiera incorporar Una mujer real Como imagen O sea Ofrecer alternativas De referentes No ir en contra De eso Porque me parece Que no hay que ir en contra Hay esto Pero también hay lo otro Que no solo eso ¿No? Entonces creo que La imagen Del plástico O la imagen Porque aparte Me parece Que tiene una problemática Que tiene que ver Y ahora me voy a meter Un temito Un poquito más serio Y disculpen Que tiene que ver También con lo sexual Yo creo que una mujer Que está tan ocupada En cumplir Con una imagen externa Que tiene que ver Con una tipología Como la de que Yo no soy Si no tengo Estas lolas O esta cola O no me sé exponer así Voy a hacer una pregunta Y perdón el público Pero me parece Que muchos de ustedes Creo que Más de uno Va a estar de acuerdo Ojalá Yo me pregunto Si tanto me preocupa Llegar a ese modelo ¿Dónde queda mi capacidad De conectarme Con mi sexo opuesto? ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? Sí Y esto ya es mucho Más profundo ¿No? Entonces para mí Trabajar con adolescentes Donde yo tengo La oportunidad De decirles Chicas No es importante A los 15 años Que tus padres Te regalen La operación De lolas Porque estar operada ¿Sí? No te va a hacer Una mujer más sensible Sino quizás Todo lo contrario Y no por tener más volumen Vas a ser más femenina Quizás vas a ser Un poco más histérica Y quizás un poco más alejada De la capacidad de sentir Porque estás tan preocupada Por tu afuera Que descuidas muchísimo Tu capacidad De conectarte con vos Y con el otro Yo tuve equivocaciones En las parejas Esta falta de papá A mí Esta carencia Me hizo buscar Yo buscaba el hombre Pero no buscaba al hombre Buscaba a mi papá Si yo busco a mi papá No puedo tener una pareja Porque es asimétrico Yo busco el papá Entonces yo estoy Soy la nenita Y él es el papá Entonces ya es asimétrico No es una pareja Es una Es una relación de dependencia La nena necesita A su papá ¿Ok? Al revés Hay mujeres Que buscan a su hijo Entonces la mamá Que se hace cargo de todo Que controla todo Bueno, es un temón ¿No? Pero por eso Es el espejo O sea Uno busca en el otro Lo que te falta De vuelta a la carencia Se quedó dura Caro, me mira No, no Que son muchos conceptos Muy profundos Son muchos conceptos profundos ¿Entendés? Por eso creo que la imagen Volviendo a la imagen De la mujer Cosificada Y acá también Me da mucha pena Nuestra presidente Por ejemplo Con todo respeto No me voy a meter Con la investidura Y no se preocupen Porque no voy a hacer Ningún comentario Que no corresponda Con todo respeto Acá hay libertad Nos gusta o no nos gusta No importa No estoy preguntando eso Si estamos de acuerdo No me acuerdo No estoy preguntando Ni cuestionando Pero por qué No puedo ver Una mujer más Más de carne y hueso Por qué tengo una mujer Más cerca de ella Es mi presidente Es mi presidente Tenemos que preguntarnos Entonces por qué Es la primera investidura De nuestro país ¿Por qué el porcentaje Tan alto de personas La han votado? No lo sé No me voy a meter ahí Pero no quiero que quede Lo de la India Como algo lejano Y que al que El que no tenga La oportunidad de ir No pueda conocerlo Me gustaría que traigas Acá a Rosario En este caso Y a los lugares Que nos puedan ver Algunas pequeñas Y breves enseñanzas De lo que te dejó la India Hoy La mirada El indio La india Que es el habitante La india Te mira Si yo hablo con nosotros Te miro No estoy Te miro No les importa Si sos Alta, baja Si tenés 20 70 90 No hay edad Hay alma Imaginate Con 13 años Si Esa 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 Cristina Si Que leía los libros Chiquita Dolida Lastimada Si Y imaginate A tu hija También Tan interesante Y bella Pero más interesante Que bella Que mujer Como la ves Con 13 años Como cuando vos tenías los 13 Sabes como la veo A Ceci Cuando tenía 13 Acá arriba Acá Ceci estaba acá Y yo miraba Y estudiaba Y hacía cosas Y ella estaba acá Conmigo Muy unidas No sentías No sentías el sufrimiento Que vos Si sentiste Cuando ella Tenía 13 Cuando ella Tenía 13 Si sentía Lo mismo No No Porque tuvo otra Contención Totalmente Y que le dice A esa Tini de 13 años Esa niña de 13 años De aquel momento Hoy creció Hoy fue abrazada Por la Tini adulta Y la abrazó Y le dijo Vamos Tini chiquita Vamos Que la Tini grande te quiere Vamos juntas No hay más carencia Está bueno, ¿no? Gracias ¿Por qué de eso se trata? Porque quizá El mensaje más lindo Para todos Y ya te corto La carencia No te la llena Nadie de afuera Te la tenés que llenar vos Mucho aprendizaje Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video